Programa de peregrinaciones homenaje a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Mexical, invita a participar a todos los fieles de las actividades guadalupanas del 2023, iniciando a partir de este 4 de diciembre. Lunes por la mañana, punto de reunión telefónica, actividad peregrinación, misa a las 10 de la mañana. Baja California y Bilingüe del Noroeste, telefónica peregrinación, misa a las 12.30 a la 1. Por la tarde, Comunidad Vermundeli y sus misiones, Comunidad Vermundeli, misión católica matrimonial. Telefónica peregrinación, misa a las 6 y 7 de la tarde. Martes 5 de diciembre, Centro Diosesano del formato para laicos, reunión en la telefónica y terminar en Nuestra Señora de la Catedral de Guadalupe a las 6 y 7 con misa. El miércoles 6 de diciembre, en México, en frontera con St. Jude, por la mañana, peregrinación de los colegios, telefónica peregrinación en misa, Catedral de Guadalupe a las 10 y 10 y media. Y también el Colegio Salvatierra con su peregrinación, misa a las 12.31 de la tarde. Por la tarde, telefónica y peregrinación con misa a las 6 y 7. Mercado Braulio Maldonado y Dulcerías, Bajo del Río Nuevo, peregrinación y misa, a las 5.38 de la tarde. 7 de diciembre, rectoría de la UABC, peregrinación, misa a las 10 y a las 11 de la mañana. Frutería Los Cuates y Unión Mercado Nuevo Estado 29, Mercado Sobre Ruedas, Solidaridad, Croc. También se une a esta peregrinación permanente los comerciantes de zonas centro, ropa, telas y florería. Los acompaña en Club de Motociclistas Renegados de Mexicali y Lobos de Mexicali. Avenida Aldama y Calle Ocampo, peregrinación, misa a las 5 y 7. Viernes 8, peregrinación telefónica y misa a las 10 y 10 y media. Colegio Félix de Jesús Ruger. Telefónica, peregrinación y misa a las 12.31 de la tarde. Apostolado de Cruz Alianza, Amor Llama, Amor Taller, Oración, Vida, Canuto de la Misericordia. Telefónica, peregrinación y misa a las 4 y 5 de la tarde. Segunda Dimensión de Laicos, Reynum Criste, Asociación Nocturna Mexicana. Punto de reunión telefónica, actividad, peregrinación, misa a las 6 y 7 de la tarde. El sábado 9 de diciembre, Movimiento Familiar Cristiano, Encuentro Matrimonial Mundial, Encuentro de Novios. Telefónica, peregrinación y misa a las 4 y 5 de la tarde. Domingo 10 de diciembre, misas dominicales de acuerdo al horario normalmente establecido. 7, 8, 9, 30, 11, 30, 12, 30 del mediodía, 6 p.m., 7 p.m. y 8. Por la tarde, talleres autoeléctricos y charros de Mexicali. Avenida Reforma y Boulevard Justo Sierra, peregrinación y misa a las 7 y 8 de la tarde. Lunes 11 de diciembre, 7, programa folclórico musical exterior. 8.30 p.m., programa devocional musical interno en el Templo de Honor a la Santísima Virgen. Misa solemne a las 10 de la noche, presidida por el eximísimo señor obispo don Enrique Sánchez Martínez. Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a las 12 de la medianoche en Mariachi y se cierran los festejos. Al 12 de diciembre, celebración de la Santa Misa cada hora para Nuestra Señora de Guadalupe. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés. Gracias. 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 Gracias.